Se viene el arranque de la primera parte, nos ponemos las pilas. Eden Hazard. Con esto rompe el empate, se viene. Le va a pegar. Este es bueno. Llega bien para reventar la pelota. Aquí puede haber peligro. De Bruyne. Ahora la tiene Mertens. Mateo Kovacic. Sigue adelante, buena conducción. Luka Modric. Tiempo para centrar. Tiene, le dan espacio.